...porque decían, bueno, ¿qué pasa con la responsabilidad? Claro, no pueden hacer nada, si se ponen a investigar no sale nada. Todo aquello era un montaje, ¿no? Vamos a ver. Los padres intelectuales de la República, los más grandes de todos ellos, los periodistas de Gasset y Marañón, acaban abominando de aquello y pidiendo la victoria, pidiendo, suplicando, elevando preces por la victoria del bando nacional. Pero es que llegamos al 39 y Vesteiro, tres cuartos de lo mismo, el gran líder socialista. Vesteiro, tres cuartos de lo mismo, el golpe de Casado. Pero es que además, además de Vesteiro y de Casado, hazaña exactamente lo mismo. Antes de que ganen la guerra los separatistas, prefiero que la gane Franco, don Manuel hazaña. Vesteiro acusa al Partido Socialista, a su partido, de haber abrazado la peor abominación que ha creado la humanidad, el bolchevismo. Y le hace directamente responsable de la guerra civil, al Partido Socialista. Julián Vesteiro, catedrático de ética, entra en las cortes con Pablo Iglesias, el tipógrafo, no el de la coleta. Bueno, pues todos estos, todos estos acaban clamando por el triunfo de los nacionales, por el triunfo de los sublevados, porque se dan cuenta que el triunfo del Frente Popular y de la República, tal y como el Frente Popular la entiende, es sencillamente la muerte y desaparición de España. España es el único país que durante ese régimen, la Segunda República, se llega a colocar un cartel gigantesco en la puerta de Alcalá de Madrid, con los retratos, y cito de memoria, de Stalin, de Marx, y creo que de Engels, ¿no? Lenin. De Lenin, con la leyenda Viva Rusia, muera España. Viva Rusia, muera España. Lo tienen ustedes en España en llamas de Bernardo Gil Mugarza. Yo comentaba el otro día, a tenor, de la caza de pijos y de fachas organizada por una excrecencia de Podemos en el barrio madrileño de Moratalaz, a la caza del pijo, y salieron estos milicianos de esa excrecencia de Podemos. Que le llamaban pijo a la gente que iba con un polo. Con un polo, sí, que le rajaron la cara a una chica. Yo comentaba algo que también está la fotografía en esa magnífica compilación gráfica que es España en llamas de Bernardo Gil Mugarza. Lo digo para los perezosos a los que les cuesta leer que empiecen por esa compilación fotográfica de Bernardo Gil Mugarza y luego irán ya leyendo. Es un consejo, si me lo permiten, didáctico. Que miren los santos primero. Hubo una célebre sombrería en Madrid que después de la victoria, y digo bien, la victoria del ejército nacional, pues su frase, su eslogan publicitario en la sombrería era los rojos no usaban sombrero. Esto, en aquella época no existía el marketing, tal y como está desarrollado hoy. Que era una gracieta del dueño. No. Esto respondía a una realidad. En el Madrid rojo, por llevar sombrero y corbata, o sombrero o corbata, acababas en una checa. Y al día siguiente o esa misma noche con un tiro en la nuca en una cuneta por llevar sombrero. Porque el sombrero era distintivo de señor señor